Si señores, pongan atitud ahora, ahora, que atitud paquita, paquita, levante la cara miñita porque se le ve todo menos la cara Y agarra una, y se devuelve, agarra, va de vuelta, muy bien, he encontrado el chiste, el otro, el siguiente A ver, vamos a ver por acá, quien sube, quien sube Gracias, Andrés 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1,ательно Ahí ensayo, tres ensayo, tres ensayo, tres ensayo Vamos, vamos Ay, 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 mi cueva Ay, 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 ay Ahora lo recoge Ay, ay, ay Esa clase 3, 2, 2, 1 3, 2, 1 4, 3 Gracias por ver el video.